Hola, ¿cómo están? Soy Vivian. El día de hoy quiero enseñarles a hacer un tratamiento para cuando tenemos las puntas del pelo muy quemados, que se abren, que se ven como cabulla, decimos acá en Bogotá, por el uso excesivo de planchas, secadores, porque no lo nutrimos bien, etcétera, 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 etcétera. Así que vamos a hacer una mascarilla para el pelo y acá están los ingredientes. Para este truco de belleza natural vas a necesitar un tomate rayado o exprimido y tu champú. Nosotros acá le decimos tomate, pero creo, si no estoy mal, que en México también le dicen jitomate, es el rojito. Lo que vamos a hacer es a la cantidad normal que utilizas de champú, le vamos a agregar la misma cantidad del tomate y lo vas a mezclar muy bien. Ahora te vas a lavar el pelo con el champú de siempre y te lo retiras muy bien con agua. Luego vas a lavártelo de nuevo con esta mezcla de champú y el tomate exprimido y lo vas a dejar ahí durante 15 minutos para que haga efecto esta mezcla. Luego lo vas a retirar nuevamente con bastante agua. El tomate tiene componentes que actúan directamente sobre el pelo y le devuelven su brillo y además ayuda a que crezca más rápidamente. Ahí va un tip extra. Ayuda a que las células muertas de nuestro cuero cabelludo se desprendan y así el nuevo pelo que va a crecer va a ser más sano y muchísimo más fuerte. Además nos ayuda a eliminar esa decoloración irregular que aparece a veces por el sol o porque los tintes se van cayendo así como lo tengo yo. Así que si tienes el pelo pintado es mejor que evites esta mascarilla porque se te va a caer un poquito el tinte. Entre más lo uses pues más se va a caer. No te voy a decir que si lo vas a usar una vez ya se te va a caer. No, pero si va a durar menos tu periodo de tinte en el pelo de lo normal. Te recomiendo que el tomate que utilices sea fresco y que esté madurito, o sea que esté bien rojito. Además le va a proporcionar suavidad a tu pelo, va a quedar supremamente sedoso después de usarlo. Lo deja muy manejable y te lo recomiendo infinitamente a las mujeres que tienen el pelo ondulado porque va a mantener mejor esas onditas. Además te cuento que si tienes el pelo graso el tomate te va a ayudar a eliminar el exceso de sebo que hay en él. Obviamente no va a pasar de la noche a la mañana porque no es algo milagroso, así que aunque vas a ver cambio desde la primera vez que lo uses, tienes que usarlo varias veces hasta que ya el pelo esté sano. ¿Cuánto tiempo? Pues es que eso depende de qué tan seco y qué tan dañado esté tu pelo. Entonces obviamente entre más uso hagas de las planchas, de los rizadores, del secador, entonces más se va a dañar y más difícil va a ser repararlo. En algunos casos yo recomiendo también que se alcancen a cortar un poco las puntas para que ese pelo que ya está muy, muy, muy dañado lo eliminemos y con esta mascarilla, como ya les dije, logramos que el nuevo pelo que crece nasta muy, muy sano, muy saludable. Muchísimas gracias por todo su apoyo, me encanta que me escriban, me encanta responderles todas sus preguntas, déjenmelas por acá abajo. Escríbanme de una vez la pregunta y yo con mucho gusto respondo lo antes posible, muchos besos y nos vemos en el próximo video. Chao.